¡Uy, uy, uy! 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 Este vino está con maroma y todo, papá, es lindo, papá, es lindo, papá, eso, y se fue! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, 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 uy, uy, uy! Avanti! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Es todo, es todo Es todo Otra vez, otra vez Hay que dar aplauso, hombre, para aplauso Espectáculos como este, no hay todos los días, compadre Ahora ha sido la parejita que participó en ahora Lo malo que está corriendo al comienzo, compadre Ánimo pues, nos vamos con el siguiente tema Más sin ánimo Dile Más sin ánimo Más sin ánimo Soy de guerreros, señores y fin Pón lí Soy todo tierra caliente aunque les cuarezco amor Soy de guerrero señores y voy a tener un mejor me encontrar Soy todo tierra caliente aunque les cuarezco amor Siempre traigo el amor Para ese bonito lugar Que viva tierra caliente con yuca de catalán Con yuca de catalán ya lleva Que viva tierra caliente con yuca de catalán Porque guerrero es valiente y se sabe de su hija Porque guerrero es valiente y se sabe de su hija Que viste con que tenés seduante poder Porque guerrero saliste y se sabe de su hija Que viva tierra caliente con yuca de catalán Con yuca de catalán ya lleva Que viva tierra caliente con yuca de catalán Que viva tierra caliente con yuca de catalán ¡Gracias!